Hoy me llamará No puedo apartar mis ojos del teléfono Fumando sin cesar, esperando la llamada de mi amor No puedo aguardar y cada vez me siento más nervioso Y mi corazón va cada vez batiendo más y más No puedo apartar mis ojos del teléfono Fumando sin cesar, esperando la llamada de mi amor Yo sigo esperando que suene en el teléfono tu voz Y sigo aguardando que larga es mi espera sin tu amor Hoy me llamará Alguien que yo tengo siempre en mi mente Si me llamara, yo podré con ella conversar No puedo apartar mis ojos del teléfono Fumando sin cesar, esperando la llamada de mi amor Yo sigo esperando que suene en el teléfono tu voz Y sigo aguardando que larga es mi espera sin tu amor No puedo apartar mis ojos del teléfono tu voz No puedo guardar y cada vez me siento más nervioso No puedo apartar mis ojos del teléfono tu voz Y mi corazón va cada vez... No puedo apartar mis ojos del teléfono tu voz Gracias.